Música 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 Y después del amor cae la paz sobre nosotros Y después del amor nuestros cuerpos danosos Ouvir todo tipo amor No su corazón te enxerguei Luma flor, toda amor No su cuerpo no existir Todo es paz para nosotros Nuestros cuerpos son Todo es paz para nosotros Y después del amor cae la paz sobre nosotros Y después del amor Y después del amor Nuestros cuerpos danosos Ouvir todo tipo amor No su cuerpo no existir Todo es paz para nosotros Nuestros cuerpos son Todo es paz para nosotros Y después del amor Y después del amor Nuestro cuerpos